oigan pues vamos a empezar a platicar hermanitas porque hay mucho que contar y lamentablemente tenemos que empezar con una historia terrible una historia muy muy fuerte la verdad que hoy no se le desea a nadie hermanitas fíjense nada más vamos a hablar de Mariah Care que es la ex de Luis Miguel se acuerdan que que un tiempo anduvo con él y lo que sea de cada quien Luis Miguel se veía súper clavado ¿Verdad Filip? Pero aparte los dos estaban yo creo que en su mejor momento los dos guapísimos los dos o sea ahí si decías órale pues ¿Quién le está haciendo? Yo creo que ahí era más que físico admiración de los dos ¿No? Sí. Digo deja deja de lo guapo los dos talentosos los dos cantando espectacular los dos figuras internacionales ¿No? este ay no es que Mariah canta tan precioso esa mujer me encanta me encanta me encanta hermanitas bueno pues resulta hermanitas que ¿Qué creen? Mira que bien se veía los dos. Mira el otro que listo mira que listo. Imagínate tú y yo así mi George. Ah pues aquí era la fiesta de Mariah y de Luis Miguel. No. Oigan hermanitas pues ¿Qué creen? Fíjense nada más lo que pasó. Resulta que Mariah ya tiene bueno pues obviamente tenía su mamá doña Patricia. Doña Patricia enfermó desde hace tiempo Filip entonces ya ya venía padeciendo cierta enfermedad y ahí está que la verdad es que la señora se veía muy bien muy muy bien Filip. Entonces doña Patricia pues ahí venía batallando con sus enfermedades sus achaques y todo el tema. Por otro lado muy independiente que que por cierto por lo menos en el libro que sacó Mariah hace hace algunos años donde contó pues su vida acuérdate que que decía de de cosas que le habían lastimado mucho que según cuenta ella le había hecho su mamá en la en la infancia ¿No? Como Sí Jorjito perdón no no tenía una buena relación con con su mamá era una relación distante y. Pues pero tenía ya ya después tenían momentos en los que querían o intentaban como en ese momento ¿No? De la de la estrella que intentaban como como hacer migas pero finalmente por lo que yo entendí Mariah siempre estuvo muy muy dolida ¿No? Sí 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 como te digo pues era era una relación a distante es que decía Mariah que cuando estaban juntas aunque le gustaba sufría y para ella lo mejor o lo más conveniente era saber que su mamá estaba bien pero mantener la distancia ¿No? Esa relación es que dices pues sí te quiero pero mira mejor de lejecitos. Pues sí más vale bailar más vale más lejitos bueno pues esa era la relación con la mamá pues finalmente bien o mal pues ahí siguieron con distancias o no pero seguían siendo hija y madre y la señora batallando con sus enfermedades. Bueno por otro lado Mariah también tenía una hermana. Ok la hermana mayor que según sé estaba alrededor de los sesenta y tres sesenta y cuatro años según lo que lo que se contó también es que esta muchacha en algún momento en los años noventa fíjate en los años noventa por por cosas de la vida adquirió el VIH ¿No? Y entonces imagínate en aquel momento que fue un escándalo y que aparte no había tantos medicamentos y que estaba la situación terrible bueno pues te 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 hacía un daño espantoso ahí está la la hermana de Mariah que ahora les voy a decir Alison se llama bueno pues resulta hermanitas que desde los noventas hasta dos mil veinticuatro pues cuántos años son más de treinta que ya ha venido pues batallando con el tema de la enfermedad y otras cosas que se le vinieron presentando de salud bueno pues tú Philip resulta que las últimas tres semanas la hermana de Mariah Alison se empieza a poner mal y mal y pero es la misma situación también Mariah y Alison no tuvieron nunca una buena relación porque pues se se echaban muchas de mucha tierra pues se culpaba una a la otra de cosas luego Alison quiso demandar a a Mariah y pedirle millón y medio de dólares luego este habló pestes de Mariah bueno ya se imaginarán nada de buena relación con la hermana tampoco pero el caso Philip es que nos estamos enterando que tú puedes creer Philip son son dos situaciones diferentes dos temas de salud diferentes la mamá la la hermana de Mariah cada una por su lado viviendo su situación de salud pueden creer hermanitas que el mismo día el mismo día mueren las dos la mamá y la hermana que fuerte y imagínate bueno es que el cargo de conciencia si no tuviste una buena relación con ellas ya el el simple hecho de de perder a tu mamá yo creo que es la cosa más fuerte que que cualquier ser humano puede vivir cualquiera mejor y súmale a eso que tú tal vez te estás recuperando del impacto de lo fuerte y te dicen pero también acá no 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 por muy frío por muy que hayas estado y es que aunque no haya no haya tenido tanta cercanía aunque hubiera estado enojada con su hermana o con su mamá o lo que haya sido la la partida es la partida y finalmente se te junta todo porque además no es nada más el hecho de que de que del dolor que queda que murieron sino el decir por qué no arreglamos los temas por qué no hablamos por qué no la visité por qué no le ayudé por qué no estuve por qué no fui por qué no vine por qué no esto por qué no lo otro y ya quién le va a contestar todo eso nadie philly nadie dice en camaraya está obviamente completamente desecha hermanitas está de verdad y con el dolor a todo lo que da y es muy entendible nada tiene que ver que que hayan estado separadas la de de su mamá y de su hermana al fin de cuentas es el mismo dolor y le mandamos pronta resignación a mariah cari un trancaso fuertísimo para ella y pues que descansen en paz doña patricia y alison madre y mamá de madre y y hermana mariah cari que terrible hermanitas pero bueno pues si descansen en paz y pronta resignación para mariah oigan hermanitas y cambiando de tema resulta que el que publicó también una historia bastante extraña es nada más ni nada menos que ernesto la guardia porque fíjate philly que no sabemos a quién tuvo en el hospital pero dice parece ser que es a su pareja yo yo quiero pensar que es a su pareja porque dice que una cirugía de ocho horas philly ay no inventes imagínate qué clase de cirugía debía haber sido dice ernesto la guardia oficial dice gracias a todos por sus oraciones y llamadas después de ocho horas de cirugía ya está conmigo ay no inventes fíjate quiero entender que todo que todo salió muy bien no quiero quiero pensar por lo que el público y mira aparte vemos la mano de de esta de esta persona de esta parece una mujer una mujer este vemos la mano pues ya ahí agarrando con fuerza entonces quiero pensar que todo salió bien pero oigan si fue una cirugía de ocho horas debe haber sido algo muy delicado muy fuerte ojalá ojalá que todo esté bien que que rapidito se recupere esta persona y ya pronto vuelva a su vida normal porque oigan imagínense estar en el quirófano tantísimo tiempo que nervios que preocupación que que cosa y obviamente para ella pues también toda la recuperación que es una friega claro porque aparte de todo digo jorjito cuando te van a hacer algo que te dicen es ambulatorio sale uno todo apaleado imagínate cuando cuando es una operación de ocho horas en donde además en todo momento tu vida peligra porque porque la anestesia que es un tema muy delicado que si cualquier bacteria y ahí está o sea es muy riesgoso entonces esperemos que aquí todo este no pero ahí la mayor friega se la llevan los familiares pili porque digo tú entras y entras debes entrar a una cirugía de ese tamaño con unos nervios y un miedo horrible obviamente pero al final ya cual día que traes al quirófano te duermen y ya tú ya no te enteraste si si te fue bien te fue mal o te fue regular no pero las ocho horas o seis horas o las horas que sean quien se la lleva es a la gente que está allá afuera que oye nomás ves pasar a un doctor y no sabes si vienen hacia ti no sabes si salieron porque se complicó no saben si salí no sabes si salieron porque ya terminó no sabes si salieron porque te tienen que decir algo no sabes salieron porque porque te van a a pedir algo que urja no 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 todo el tiempo estás con el corazón así al máximo de que de pues de que ya quieres que se acabe y que te digan que todo está bien no hasta ese momento que salen y te dicen todo salió perfecto fuera de peligro nada más estamos que esperando que se recupere y todo ya es cuando medio respiras y dices ahí ya pasó todo el relajo pero hermanita haces una cosa espantosa espantosa así que pues ojalá el doctor y te dicen que todo está bien dice sí doctor pero ahora atiéndame a mí porque la presión la traigo hasta arriba si no es de broma pero si hay quien se quien se pone mal también ahí en la espera hay normalitas toda la gente que está en los hospitales les mandamos besitos hermanas relájense piensen positivo todo va a estar bien todo va a estar perfecto y les mandamos muchos besitos que se recuperen prontito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.